hola cómo estás bienvenido a mi canal en esta oportunidad te voy a mostrar la agenda que voy a utilizar durante todo el año 2020 es esta que elegí con esta frase que me encantó parece demasiado positiva para empezar un nuevo año así que es esta que está acá los colores me parecieron demasiado llamativos yo considero que una agenda cuando uno la busca tiene que representar parte de tu personalidad y me parece que esta es la más apropiada porque a mí me encantan los colores es primera vez que voy a utilizar esta agenda de la marca Cuesa Panamá me llamó la atención que es de acá así que bueno les voy a mostrar rapidito a primera vista están dos hojas completamente llenas de stickers me encantó porque la variedad de colores es tal cual como está aquí en la portada así que miren este estas dos hojitas luego tenemos aquí una una hoja totalmente de cartulina ok es bastante fuerte y aquí tú tienes un sobrecito para poder colocar que si facturas o algún papelito necesario que vayas a utilizar durante este año luego está una hoja miren esto qué belleza o sea me parece demasiado lindo y súper coqueto la manera como decoraron esta agenda aquí tú puedes colocar tus datos personales y otra cosa que me llamó mucho la atención es esta parte de las redes sociales porque la mayoría de las agendas no lo tienen pero esto me parece demasiado chévere aquí tú puedes colocar que si las redes sociales que más utilizas algunos datos que tú quieras agregarlos aquí tú lo puedes anexar en esta primera página luego bueno tenemos su correspondiente calendario del 2020 y 2021 que para mí esto es esencial porque a veces nosotros tenemos la necesidad de buscar alguna fecha importante para el próximo año y bueno la tenemos acá ok lo que más me gusta de esta agenda es que como ustedes pueden observar la mayoría de las hojas son totalmente distintas y así se ve el trabajo de el diseñador que tú estuvo de acuerdo con representar en cada hoja lo más bonito en lo más llamativo para que la persona que lo vaya a adquirir pueda estar contento y yo de verdad que estoy súper satisfecha con esta agenda aquí de este lado me encantó esta idea porque puedes incluir los propósitos para el próximo año de tanto académico como salud dinero relaciones personales espiritual cosa me encantó esta parte aquí tenemos lo que vas a hacer para este año y lo que menos necesitas para este año y de verdad que esto me parece ideal porque a veces uno dice oye pero porque no me va bien este nuevo año y claro a veces uno no no cambia esas esas cositas que no nos dejan surgir entonces me parece que esto es ideal colocarlo acá para que tú lo tengas presente a diario de este lado también tenemos un pequeño cuadro donde tú puedes colocar cada una de las metas más importantes como hacerlas donde empezar que quiero es donde quiero estar o sea me parece demasiado ideal está este ejemplo propicio para poder empezar un nuevo año con excelentes metas y de manera organizada de este lado también tenemos un plan de ahorro que esto me encantó porque lo hacen de manera tan detallada miren esto aquí colocan para qué quiero ahorrar cuánto en cuánto tiempo o sea son preguntas que tú las ves muy sencillas pero te ayudan bastante porque cuando tú eres muy específico en cada una de las metas que tú necesitas eso te va a ayudar a poderlas lograr entonces me encantó por eso que me encantó esta agenda aquí también tenemos esto del presupuesto anual que me parece excelente como lo hacen de manera organizada para que cada mes tú puedas ver los gastos que tú tienes mensualmente aquí lo tiene incluye aquí incluyen una lista de los gastos más primordiales que por lo general uno tiene que si la casa la gasolina la salud el supermercado y todo eso aquí también te incluye el total de todos tus gastos más adelante tiene una vista rápida de los eventos de este año lo más importante en una un cuadro para las vacaciones que por lo general una vez al año no está de más tener vacaciones y aquí seguimos con lo de las vacaciones acá bueno las personas que hacen dieta tienen también su cuadro para hacer dietas y empezamos con el mes de enero miren qué belleza este esta agenda de verdad que está bien bien diseñada aquí tiene su correspondiente planificador y empiezas tú tu día número uno del mes de enero acá lo que más me gustó era esto que tiene la el horario y yo estaba buscando una agenda especialmente así porque a veces con este horario te organizas mejor las asignaturas que necesitas durante el día entonces esto me parece ideal y lo que más me gustó es esto que tiene que si las prioridades del día llamar a tal persona el consumo de agua yo creo que me quedó bien pequeño porque yo consumo bastante agua y por supuesto no olvidar yo este tipo de cositas yo siempre las agrego y me gustó mucho que la agenda te lo anexara y bueno así va durante todo el mes y de verdad que bueno no las no le voy a enseñar todos los meses porque lo ideal es que ustedes adquieran la agenda para que vean todo la variedad de diseños que trae la agenda y por último miren me gustó mucho esto porque esto es una manera de cómo tú empezar una meta me encantó porque aquí el título dice día de tomar decisiones cuál es el problema los contra los pros esto me encantó de verdad que es un es un esquema ideal para tratar de solucionar algún problema que no te deja llegar a la meta decisiva entonces me parece que esto es ideal utilizarlo ok tenemos aquí proyectos y bueno muchas muchas otras detallitos que me encantaron de esta agenda de verdad que estoy enamorada ya no quiero usar ya quiero que sea el 2020 para empezar a anotar mis prioridades y bueno si te gustó este vídeo pues regálame un like si quieres ver vídeos así pues te invito a ver mis anteriores vídeos porque tengo bastantes vídeos donde enseño las anteriores agendas de los años anteriores así que bueno si te gustó este vídeo pues te invito a regalarme el like y dejarme tus comentarios así que bueno será otra oportunidad bye bye